Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí BitGamer, estamos de vuelta con un nuevo video para el canal Y si, por fin ya estoy de vuelta chicos, desculpen por esa tardanza, pero pues No he tenido tiempo y apenas estoy de vacaciones Ya pues ya conseguí, me pude comprar una tarjeta gráfica Y ahora ya puedo hacer que se puedan ver mucho mejor los juegos Ya puedo grabar tranquilamente ContraCore sin que me esté laggeando a cada rato Pero bueno chicos, siempre he querido Siempre he intentado subir este juego, pero otras veces no he podido por la simple razón de que Pues mi tarjeta gráfica casi no funciona U otras cosas, bueno no la tarjeta gráfica Bueno porque yo antes, bueno como yo tengo un procesador AMD con chip gráfico integrado Pues no era suficiente para que corriera muy bien este juego Disculpe, se corte pero los pinches perros de mi casa no se callen Y sigue otra vez, desgraciada Y bueno chicos, pues también yo a mis principios del canal siempre intenté subir este juego Pues yo este juego lo tengo desde hace como un año Si, desde casi finales del 2016 Pero nunca lo pude jugar Y ahorita pues ya que tengo la tarjeta gráfica pues ya Ya lo puedo jugar bien Y subirlo con ustedes, ¿no? Bueno, pues ya escuchan unos ladridos por ahí Pues ya, son unos de mis perros Me voy de aquí entre casos de Cupiride Y este es uno de mis carros que no he tuneado del todo porque apenas soy nivel 15 De hecho, si suena muy pobre pero Este carro me lo robé este De la calle de aquí del GTA normal De hecho, efectos Ehh, así ya A ver, así ya se ha ido con mi comentario Pero es que lo concentramos este Pues me lo robé en la calle Y pues ya lo fui comiendo de poco a poco Y el otro carro que vieron que se ha ido color naranja y negro Ese es el tipo de carro gratis que te da el juego Por allá por defecto Bueno, pues soy nivel 15 Y empecé yo con el juego con 3 millones Y medio Y tengo ya lo que es mi propio Mi propia empresa, si puede ser así Mi propia asociación A ver, espera que se meta Que tarda un poco en cargar Ah, ya cargado No sé la verdad Ni si haya jugadores Ahorita Eso sí No me lo he visto Pero yo siempre intento Este, tratar de Hacer ese tipo de misiones solitarios Porque pues O sea, nunca me han intentado Destruirme mis mercancías Y nada Pero pues Los mata a gremios Así se llama mi organización Para aquellos que no sepan Estoy jugando en la PC No estoy jugando en lo que es Este En 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 Xbox En Playstation No estoy jugando Un amigo Este No vamos a acceder Y vamos a hacer una misión No tan fuerte La exportación de vehículos No lo puedo hacer Porque no todavía no he comprado Un garage O un este Parking para esto Nada más tengo De la mercancía especial Y vamos a ver Que podemos hacer Este, yo no Yo por lo general Yo no Hago estos dos Por el que Pues si pido dos cajas Obviamente son dos cajas Y necesito A un compañero A un amigo Para que Puedan Para que lo podemos hacer Entre los dos Y este Y este no lo puedo Y este El último Entre tres cajas No lo puedo hacer Porque No me hacen Los objetivos a mi Bueno a mi Por la persona Me salen Me dice que necesito Tres jugadores Y esta Pues nada más Lo hago de los electrónicos Así te voy de uno en uno Y este no me gusta hacerlo Porque si son dos cajas Tengo que estar Y tengo que ir Y guardar la primera caja En mi almacén Por cierto Mi almacén es una mierda Es el más barato Pero ahorita Por lo mientras Porque no tengo mucho dinero Y este Y la verdad Pues esto no me gusta Porque tengo que ir Y regresar Por la segunda caja Y este pues ya más Es una caja Vamos a ver Que es Artículos Electrónicos Creo que me acuerdo Tiene dos cajas O no tengo ninguna Creo Acuerdo Si aquellos Pues que se quieran Unirse No sé Aquí conmigo Pues ya esté Muy Pues bienvenido Serán Dice que salgo de la oficina Pero no me sale la opción Ahora sí Luego ven En el banco Nada más Tengo Cuatro mil ochocientos Setenta y tres Y de dinero Así suelto Pues no No lo he checado Cuatro mil ochocientos Para bajar Es rápido Pero pues para subir Tardos Es pinches días No sé No sé si están No sé si están En proceso de las cosas No sé si están No sé si están ¿Cómo se están llamando? Están siendo extorsionados Boss El vendedor no nos dará la locación Hasta que nos lidiamos Con un problema De su Un problema Formado Debo Le daré la locación De la locación Cuando se va Tendremos los detalles Para el coche Con un parking Y Suelto Tendremos no sé si hay que sacar o no, no voy a caer el instrumento ni siquiera está subnetuneado del motor le he puesto nomás lo básico lo que tengo desbloqueado con mi nivel actual si estás en el lugar el vendedor se pondrá en contacto y te hará saber como identificar lo creativo no sé si hay que sacar lo que es aquí no sé si este parking llega más arriba creo que no se puede subir esa escalera yo supongo si me preguntan porque a veces me veo medio manco con los controles porque apenas me estoy familiarizando no sé disculpen quién vamos 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 a encontrar un poco Se coge la maricanzuela. Bien, bajemos rápido. ¡Acaguagato cabrón! Verga. ¡Santo madrazo que me acabo de comer! ¿Qué más o menos puedo saber? Nada más somos 12 aquí en el cerdo. Ojalá no me cause problemas. Sí, mi vela. Voy a detener esto aquí. Y vamos a detener nuestra ventana. ¡Metras cabrón! ¿Qué más? 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 Puedo recibir este inventario. Vamos a comprar una impresión para lanzar y veraná. Versivo. como digo chicos que se quiere venir a ayudarme un subtipo de carrito es muy malo Estaremos en señal en unos 10 segundos ¡Afrégate, caiga! Lo bueno es que en el masén no está tan lejos de la presión que yo hago Va a venir este güey a joder directamente Guardado con esto, pero con esto de aquí se esmañan los jugadores Los mata a gréminos Hacemos también un kilómetro medio Ojalá no sea tan lejos Vamos a empezar a ir Eso es nulo porque no se va a ir creo Vamos a ver este güey sale Vamos a volver a ver Vamos a ver No es magenta el servidor Ojo mío Espero que apoyen mucho este video de GTA Si ven este tipo de textura es porque El procesador no alcanza a leer todo El juego Se dio vuelta hacia mi pero Este es culero mi verdad Si vas a ser culero ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Cabrón! ¡Fuuu! 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 Es al cañete ¡Ah! Ya sabes a dónde voy a ir verdad No, 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 no. No sé qué me quiso decir, porque yo no entiendo para animarles en inglés, pero bueno. Bueno, hemos hecho la pequeña entrega, chicos. Cuando vi ese cuello ya tenía los pinches huevos en la garganta. Bueno, chicos, yo les digo, aunque tengan el GTA V para la PC y se quieran unir conmigo, pues me podrían mandar la solicitud. O sea, alguien tiene una crew, porque ya no sé hacer una crew mientras. Si luego me animo a mago una. Este, pues me gustaría hacerme una y todos ustedes. Vamos a sacar a mi caja. Ahí está mi cajita. O la de la mercancía, diez mil. ¿No vas a querer dejar pasar? No, entrar no me importa. Entonces vamos a salir del almacén. Y ahora, lo que sí también me jode un poco es que mi despacho, mi oficina, está lejos de mi almacén. Cuando yo tengo que entregar las cosas al almacén. Están en lo que es muy lejos y la verdad, sí, muy lejos un poco, pero no importa. Si me llamaba la mecánica. Me metrías mi carrito. Tienen unos cuadros en la sala, ¿verdad? ¿Qué necesitas, boss? ¿Algo de ruedas? Puedo traerlos alrededor. Me traigas el dominator. Yo traigo por ahí. Nada más somos él y yo. Creo que este man se entendió el significado de... No te preguntes cómo me trajo este número. Nosotros nos encontramos un... ¡Cállate! De que no debe de molestar. De seguro a él no le gustaría que lo jodean. Y por eso que me dejó. Qué amable es ese chico, ¿eh? Cállate. Lo jodean también. Y de que uncovered era. De que no debajo. De que explico... Lo que soy yo. jugar con suscriptores, con ustedes, con ustedes que ya están aquí y son unos 20 pesos más directos o algo especial, no sé, también quiero agradecerle a esos 120 suscriptores que ya hay en el canal es uno de los suscriptores que ya han llegado, ya estamos muy cerca, a ver si se los digo muy cerca, este, que sortee la primera cuenta de contra el juego, no recuerdo cuánto GP lo voy a regresar otra vez luego, a ver que le empiece a sortear lo más rápido posible la cuenta ya la tengo, el GP ya lo recargue, pues le quiero meterle otras cosas y si no, pues así ya la sortee de una manera muy rápida, no? no cargas mijo no tengo nada de dinero no veo cuánto cargas cabrón bueno, thank you about that no veo unos chicos de vuelta si se corta porque esa cargada se le entraba a veces le digo, a ver que yo cuando entro.. no, que pesen las cosas, yo cuando entro a veces en GTA me dice que no cumplo con requisitos Porque el requisito da más El procesador Yo tengo tanto la tarjeta de video Y también la hacen lugar Lo único con lo que sí fallo es con El procesador Y el procesador tarda mucho en Cargar las cosas Hola perra Bueno chicos Vamos a hacer el último envío Para todos ustedes Púntate cabrón ¿Por qué no cargas bien? Ya te puse enter Ahora sí Estoy grabando a la vez Pues a veces no carga Incluso las putas Imagino que no las carga muy bien Bueno, tengo una caja de 16 Unos lingotes Genial Oh, creo que no tengo money ¿Verdad? Uh Oh, fuck you No tengo dinero Tengo una duda que tengo chicos Espero que ustedes me puedan Haccarla Es la siguiente Y es el problema Que a veces Bueno, no a veces De hecho apenas Hacen unos instantes Antes de empezar a grabar este video Para que no lo conozcan Bueno Obviamente ya conocen ya muchos Pero pues Para que quieran Conocen mi oficinita Aquí está Bueno Mi sala deja Y todo eso Bueno chicos Como les decía La verdad Tengo una duda Es que Hace unos instantes Pasó un evento No lo grabé Desafortunadamente En que había que provocara Mucha destrucción Y abajo aparecía Cuanto dinero Se iba a llevar Este Cada jugador En la parte Derecha De la parte Inferior De la esquina derecha Aparece los resultados Yo me llevé Como Doscientos mil Y cacho Y Mi dinero No lo veo aquí No está No me aparece Que está En el banco No me aparece Que lo tengo Así suelto No me aparece Nada A veces Es una duda Que tengo yo O no Si sea solo Para Hacer Te gastar Mundo En esos Putos Eventos No sé Y A ver Este Me gusta Ya sé Que me lo aclaran Muchos chicos Den Verdad Aquellos Que sepan Aquellos Que no Pues No No Problema Bueno Pues Para que Vean Todo El Dino Que Tengo Lo único Que Tengo Son puras telarañas Es el general Es el general Es el general Ah Esto es para la habitación Bueno chicos Por lo visto Que no puedo Este Comprar Más Cajas Intentare Vender La que Tengo Ahí Fuera De Cámaras Yo Me gustaría Vender Tres Cajas Mínimo Para Hacer Un Video Bien Hecho Pero Pues Por Visto Ya Se me Olvido Que No Tengo Nada De Dinero Solo Por Comprar Más C4 Tres A ver Este Sientarme Ayer Y Apenas La Instale Y Todo Eso Todo El Movimiento Y Toda La Mamá ¿Dónde Mention Que Tengo NBA Y Bueno Chicos Pues No Sabía Que Decir Les Más Y Muchísimas Gracias A 120 Suscriptores Que Hay En El Canal La Verdad Sé Que No Es Muy Fácil Ya Pasó Un Año Dese Que Hice El Canal Y Si No Llego Una Meta Constante A La Que Yo Quise Pero Pues Ni Modo Este Así Este Mundo Así De Las Redes Sociales Uno No Yo Pueda Hasta Donde Yo Más Aguante Y Les Digo Así Chicos Vamos A Plantear Un Una Meta Un Ejetivo No No Una Meta Y Aquí Unas Y Unos Horarios No Horarios No Van A Ser Muy Fijos Chicos Yo Se Los Digo De Esta Manera Este Que Les Puedo Decir Ahorita Que Estoy Bacaché Es No Quiere Decir Que Yo Siempre Suba Videos No Todos Los Díos Voy A Estar Subiendo Videos Porque Yo Trabajo Muchos Digan Otro Pretexto Para No Seguir Subiendo Videos No De 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 No Le De De Puede Ser Que Un Día Si No Suba Video Un Día No Un Día Si Un Día No O Puede Ser Que Un Día Si Y Dos Días No Pero no porque no suba video dos días Significa que en el día siguiente Voy a subir solo uno Si llegas a no subir dos videos En dos días Al tercer día tendrán Tres o dos videos Ajá Lo más probable es que tengan dos videos Ya no se ve que día Proponer a SEO Que días yo haga videos Mucho menos comentados porque ahorita que estoy solo en mi casa Porque si se dedico este Me da vergüenza Me da vergüenza Hablar con mis familiares Ahora estoy en mi cuarto yo solo No hay nadie al lado que me escuche hablar Como un típico loco hablando de Una pantalla, un micrófono De cagada, que por cierto cuando me compro micrófono Estoy hablando con mi micrófono De mis audífonos Pero bueno chicos Este es lo más o menos que quería decir Plantearles Y lo de la cuenta de ContraQuartz Cuando lleguemos a la meta La primera cuenta que sortearé No sabría muy decirles Que día ya estará lista O sea ya está la lista creada Ya está el GP ahí metido Solo es cuestión de que le meta otras cosas de más Pero bueno chicos Espero que les haya gustado este video De GTA V Oigan de Hoku 5 Como le digan ustedes Bueno chicos Suscríbanse si no lo están Denle like al video si les ha gustado Y compartan con sus amigos Y eso es toda mi parte Nos vemos